Y las palmas arriba, y las palmas arriba, y las palmas arriba Con sabor, con sabor Me llega a las horas de la tarde que me encuentro tan solo y tan lejos de ti Me provocan aquellos tabanales, aquellos arrabales donde te conocí Y recuerdo todos aquellos paisajes que los estoy pintando exacto como son Y apité aquel árbol del patio que donde tú recogías cuando bailé con tu amor Son de ti Abre un paisaje salantero Son de ti Donde viven todos mis recuerdos Feliz Feliz Corazón y feliz 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 Baila que mal Como le encuentre a quien le caiga Alguien tiene los quereres Aunque le encuentre a quien le caiga Alguien tiene los quereres Pero a mi me tienen rabia Porque tengo dos mujeres Pero a mi me tienen rabia Porque tengo dos mujeres Que va Ay, 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 ay Uy Esta es la canción Todos los músicos De la gente del sonido Y yo no tenía ninguna Juro por Dios que no Yo no tenía ninguna, lo juro Juro por Dios que no Por andar buscando una Se me presentaron tres Por andar buscando una Se me presentaron cien Baila, baila, baila Baila, mandosa Baila Hey Yo necesito de saber Así, así, así mi mar Y ahí Yo tenía una vaca blanca, yo tenía una vaca blanca que se llamaba Pielal Yo tenía una vaca blanca, yo tenía una vaca blanca que se llamaba Pielal Estaba comprometida, estaba comprometida con un torito de sociadur Le leí el permiso para contraer a mi mono, con un perito pintado que lo llamaba Rambino Y yo le leí el permiso para contraer a mi mono, porque la gente decía, ese tono es un demonio Ay, 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 ese tonito se la llevó Ay, 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 mi pobre balda cuando sufro Ay, 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 ese tonito se la llevó Cintura, ganadas, cintura, ganadas Yo fui por la montaña, cantando mi dulce amada Yo se quedaron solita, cuidando mi caballita Yo me fui por la capital, a vender lo que sembraba La puyuta cayó, pero me quedé tirado Pero lo que va a pedir, una yuca al coronado Hay que secar la yuca, hay que el perico tengo el...